Lucho Loco 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 Si no, si es aquí vino, vine Con ti bien andaste ya Si es aquí viste aquí ya No te loco ni está aquí Tu me mandas a chao Y en la samba de ti yugo Si es aquí viste aquí ya Y en la samba de ti yugo Si es aquí viste aquí ya Que me viste aquí ya Y en la samba de ti yugo Si es aquí viste aquí ya Y en la samba de ti yugo Si es aquí viste aquí Si es aquí viste aquí Y en la samba de ti yugo Y en la samba de ti yugo